O sea que hasta el momento las víctimas fatales y el dato que se conoce de manera oficial y formal ascendería a 16 y aprovecho esta información que nos acabamos de enterar nosotros y que la estaría dando la televisión chilena, se le ha trasladado la pregunta a la colega Camila que ayer también tuvimos la oportunidad de dialogar con ella. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Viviana Valles y Diego Olaje aquí, te escuchamos. Hola Vivi, hola Diego, así es. En este minuto me encuentro justo a las afueras de una estación de metro, Hernando Magallanes. La información que ustedes estaban entregando, la corroboro, es exactamente, en este momento tendríamos por lo tanto 16 personas muertas ya a la fecha por todas las manifestaciones. El dato exacto corresponde a que 8 han sido en incendio y durante los saqueos, 2 han sido por impacto de bala en el norte de nuestro país. Una por atropello en una ciudad de Talcahuano, otra en Curicó. Se hablaba de un nuevo tiroteo en la cabeza en San Felipe y ahora confirmamos también el electrocutamiento que acaba de suceder. Bueno, o sea que esta víctima fatal, la número 16, Camila, vos nos las confirmás. Te quiero preguntar algo con respecto a lo que ayer nosotros compartíamos información y de hecho veíamos imágenes de cómo les permitían a las personas ingresar a los supermercados, por ejemplo, para comprar cuando se levantaba el toque de queda, que lo hacían en grupos. ¿Esta modalidad es la que están implementando y se sigue utilizando hoy? Exactamente. Hoy las filas en el supermercado continúan. Todavía no tenemos la totalidad de los supermercados abiertos debido a los saqueos y los incendios que se han provocado. La gente sí está entrando por grupo, está entrando por fila. Hay personas y vecinos que están cuidando los supermercados en ese sentido. Se están turnando durante las noches incluso para evitar que sucedan más saqueos por parte de la gente movilizada. Camila, te pido una confirmación. ¿Esas personas que se movilizan para custodiar los supermercados serían los denominados chaquetas amarillas que aparecen en la prensa? ¿Serían esos, a diferencia de los franceses, los chaquetas amarillas que estarían tratando de mantener la paz? Exactamente. Se están poniendo chaquetas amarillas, que son estas típicas chaquetas de tránsito que se llevan en los autos, al final en el maletero, instalándose justo enfrente de las rejas de los supermercados, de los servicentros para poder protegerlas en ese sentido. Pero quisiera pasar también un poco a comentarles cómo se está viviendo la jornada del día de hoy. Hoy Santiago amaneció con un ámbito un poco más pacífico, un poco más de calma en ese sentido. Las manifestaciones convocadas hoy ya comenzaron todas de forma pacífica. La gente se está movilizando. La violencia, los hechos de violencia bajaron de 350 durante el fin de semana a el último dato que nos entregaron ayer, de 255 por lo menos. Y aquí en la región metropolitana de 117 a 41. Por lo tanto, quiero confirmar que la violencia efectivamente se está reduciendo en nuestro país. Camila, una muy rápida. ¿Vos pensás que estos civiles vestidos con chaquetas amarillas, con la indumentaria que tienen en el maletero del auto, en el baúl del auto para hacerse ver cuando cambian una goma, ¿esos chaquetas amarillas tienen incidencia, tienen responsabilidad en hacer que los hechos de violencia bajen o es por otro motivo? Sí, yo creo que efectivamente el pueblo se está organizando para, no solamente para defender los supermercados, sino que también para limpiar ya los escombros que quedaron en la ciudad. Creo que sí tienen incidencia. La gente ha hecho turnos durante horas en todas las comunas de nuestro país. Y creemos que, claro, al final los hechos de violencia están bajando y también hemos recibido más manifestación por parte del gobierno en cuanto a que hoy se está realizando justo en este momento la reunión del presidente con los partidos políticos para empezar a discutir qué medidas tomar, qué medidas acudir para que empiecen a descender al final las desigualdades y a mejorar todas las cosas que la gente está pidiendo. Me gustaría... Sí, perdón, Diego. Camila, te quería hacer una consulta. Vos me decís que las marchas son más pacíficas, pero lo que nosotros al menos vemos en las imágenes es que, está bien, son pacíficas, pero no dejan de ser multitudinarias, ¿no? Al menos esa es la imagen que nosotros percibimos. ¿Calculan aproximadamente cuánta gente se dan cita en los principales lugares? No hay un cálculo exacto, no podría darte un dato exacto de cuánta gente se está convocando en este minuto, pero sí la más masiva que hemos tenido durante estos cinco días fue la de ayer en Plaza Italia. Hoy día se han convocado en distintos lugares de la ciudad, como por ejemplo en el Parque Araucano, que es un parque que está entre Avenida Poquindo y Presidente Kennedy, cerca del Centro Comercial Parque Araucano, un poco más arriba en ese sentido geográficamente de lo que se han ubicado normalmente las marchas. Todo es absolutamente pacífico, la gente se ha movilizado con sus cacerolas, se ha movilizado en familia, y hoy hay otra convocatoria pacífica nuevamente en Plaza Ñuñoa a partir de las tres y media de la tarde. Por lo tanto, los ánimos en ese sentido del pueblo están ya tornándose un poco más a lo que es la colectividad pacífica y no a los destrozos. Camila, me gustaría saber si entre las tres concentraciones que estás hablando, Ñuñoa, Plaza Italia y las proximidades del Parque Araucano, ¿hay alguna diferencia en el estado de ánimo de la gente? ¿Son iguales? ¿Cómo son cada una de las tres? Creemos que efectivamente se están caracterizando las movilizaciones en nuestro país por ser pacíficas ahora. Creo que las tres tienen ese tono un poco de juntar a las comunidades, de unirse como pueblo a manifestarse por las demandas profundas, porque como hablábamos ayer, al final la subida del pasaje del metro es solamente la punta del iceberg. Todo lo que hay bajo el agua es lo que ha hecho ahora explotar a Chile en ese sentido, y hoy vemos que la gente sí está movilizando para demandar todas estas cosas. Ya hay una actitud mucho más pacífica en los tres sectores que yo les menciono, lo cual no quita que todavía haya movilización de fuerzas armadas, de militares, de carabineros, que finalmente terminan lanzando gases lacrimógenos, agua y balas al final. O sea, tenemos una cifra de por lo menos 140 heridos civiles, muchos con herida de bala. El gobierno no ha querido confirmar al 100% cuál es el porcentaje de esas personas heridas de bala, pero en las noticias podemos observar, y también en los videos a través de redes sociales, todo lo que nos llega de militares circulando por las calles y disparando alternadamente. Por último, Camila, quería consultarte si a ustedes, imagino que sí, les ha llegado la información de lo que pasó ayer aquí en Argentina, pleno centro porteño en el consulado chileno, con compañeros heridos, seis detenidos, y de paso aprovecho para enviarle un saludo enorme a nuestro compañero y camarógrafo Fabio Soria, que sigue internado, estaba trabajando con nuestro compañero Jerónimo Mora ayer y lamentablemente un grupo de inadaptados los atacó. ¿Se enteraron ustedes? Sí, exactamente. La noticia aquí corrió por distintos canales de televisión, nos enteramos de lo que había pasado en la embajada chilena en Argentina y por supuesto lamentamos infinitamente las personas heridas y todos los disturbios que se haya podido causar. Camila, te agradecemos. Un beso enorme, nos vamos a mantener en contacto por supuesto seguramente con el Correr de los Días para saber cómo sigue la situación y seguramente digo, tener información de lo que deje la reunión entre Piñera y parte de su gabinete y los políticos que fueron citados.